bueno señores seguimos con la con esta promoción musical chimbala sigue internacionalizando nuestra música ahora se une a carlos bieber y por cierto estuvo aquí pero pues el artista urbano dominicano chimbala pues no se detiene y es que a nivel internacional sin tendencia con su música criolla y se une a estas dos glorias musicales como ya les dije cari león el mexicano y el colombiano legendario y veteranísimo de la música latina don carlos pibes vamos a ver eso aunque hay chiquen andamos ruleta la avenida es un idioma dominicanamente estamos haciendo una canción a llamar a chancleta si usted está amargada si la votaron a usted o no le dieron cariño a usted hombre no le dien cariño ni amor ponga esta canción para que se le quita la marge si va a la moto esta vaina trajo a cariño me trajo a mí y esto y esto está si te sientes triste ponga esta canción si te votan ponga esta canción y si te pasó una vaina ponga esta canción y si te caíste de una escalera ponga esta canción también arriba dominicana río colombia río méxico y pones todo el disco completo de cariño y toda la música de chimbala bueno ahí está señores carlos vive si lo había escuchado en mi vida nunca había escuchado quien es cari león pero chévere con chimbala taje no 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 pero me imagino que una persona muy famosa lo que pasa que no muy famosa no líder nivel dio nivel de calidad musical si bien bien pero yo no lo conocía normal yo no lo conocía que hago si fuera flow 28 no 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 si fuera el api eso sí 98 98 no 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 pero hay artista que uno no no escucha qué diferencia son líneas de música escucha la diferencia y cuántas boletas se regalaron en el concierto y quién es que hubo publicidad o promoción porque porque una industria que sabe trabajar que a donde yo he querido llegar siempre que yo sueño con ver a los artistas dominicanos llenando estadio un ejemplo yo sueño con sabana los hermanos rosario y fernando villalona llenando el pabellón bajo techo mario el tec el águila de san francisco macorís porque piensan en hacer boda cumpleaños se buscan más y es más rápido no más palabras magistrados se buscan más o pregúntale a aguas sombras o van si nos buscamos haciendo boda que haciendo un venue es lo bueno lo ha dicho en entrevista yo prefiero yo prefiero cantar en par de bodas y me busco más de ahí que yo estresarme haciendo un venue y la carrera internacional mi hermano pero que usted es que lo que pasa y la carrera internacional en un momento llega un momento bueno púter está diciendo mente pica pollo watson que fue lo que fue que lo dijo hoy que lo dijo si lo dijo él lo es una un huevo de dinosaurio de la mente pica pollo lo que pasa es que que el artista urbano que es lo que tú quieres de los artistas dominicanos en general los urbanos por lo menos en esa parte hay tres que han seguido tu caso y uno de ellos chimbala miralo dónde estás y durísimo chimbala un ejemplo le digo a los señores de chimbala que me gusta de chimbala que es el tipo que hace música jocosa para todo público que no igual que el alfa que yo lo tengo que yo tengo esto que yo tengo bugatti que con salami que saliva el fronteo exacto lo de chimbala y tripeo tú sabes una carrera sin escándalo te han escuchado algo de chimbala quién es la esposa de chimbala pero ustedes han escuchado no salen no salen porque yo muy grande o sea por eso que no pelea para chimbala chimbala es un chín de hombre tú sabes es un bojo chimbala no vende cosas banales chimbala vende música y la música que vende muy buena y por eso le ha ido muy bien en la industria musical el alfa también le ha ido bien ha sido un tipo que se ha bajado ha roto esquema y cuando se escriba la historia de la música urbana al alfa tendrán que darle un lugar privilegiado precisamente por eso por ser el dominicano que se atrevió a romper con los esquemas que prefirió durar un tiempo podríamos decir en baja pasando trabajo y no cogía los 50 y los 60 mil pesos de cantar en discoteca y míralo ahí lo logró si fuera el lápiz tuviera de boca o aquí el papá del papá del papá de bueno dime tú ves que están matando todo el mundo por por azúndico que lo creo es eso lo último eso lo último 30 años después no veinte y pico de años de carrera y lápiz todavía están matando por azúndico que fue claro claro todo el mundo quiere hacerlo no 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 no